Mientras caminaba por esas calles, pude notar que la gente va con vasas de horchata, y me dio curiosidad preguntar, y me dijeron que en el mercado que está de color rosita, y la que es esta de acá, venden una horchata muy buena, y vamos a comprobar si es cierto o no. Ya me encuentro en el mercado con la señora Raquel, ella nos va a contar un poco la historia de esta horchata. Hola buenas tardes, mi nombre es Raquel, este negocio se inició con mis padres, ya tiene 50 años que estamos aquí instalados, quedó heredado hacia mí, aquí estamos trabajando, y aquí seguiremos. Bueno ya, yo creo que con la antigüedad, y el sabor que no ha cambiado desde hace tiempo, hemos tratado de mantener el sabor, y por eso estamos aquí establecidos, y ha durado la tradición, ya lo toman como tradición aquí los clientes. Muchos compran sus alimentos y vienen aquí a consumir la horchata o los refrescos. Le ponemos esta tapita abierta, porque ya nos damos popotes, tiene tiempo que no. Y bueno, ¿alguna historia que nos quiera contar rápido antes de irnos? Ah, pues he tenido clientes que han dejado de venir casi 10 años, llegan y me dicen queremos probar el agua a ver si no ha cambiado el sabor, y ya la prueban y me dicen no, sigue igual. No cambia. No cambia, no, hasta ahorita no, hemos tratado de mantener el sabor. Hay que apoyar la economía local y todo eso, si tienen la oportunidad, vamos a desinfectar el vaso, mis manos y todo, para que lo probemos, y comprobemos por qué dicen que es la mejor de la pantalla. Pues ya me desinfecté las manos con este rociador, vamos a desinfectar el vaso también que lo tengo aquí, y bueno, hace demasiado calor aquí adentro en este carro, pero es la forma más limpia de tomármelo. Ya desinfectamos este vasito y ahora lo que sigue es probarlo, vamos a ver por qué dicen que es la mejor horchata del mundo. Antes de que la lluvia se venga más fuerte, les digo que ya probé la mejor horchata del mundo, ya sé por qué dicen que ese sabor está tan bueno. Les puedo decir que esa horchata tiene una consistencia suave, no se siente como que el sabor terroso de las horchatas que luego se empiezan a diluir y todo eso, porque el hielo le da un sabor muy pero muy fresco, pero el toque especial que era la vainilla, creo que es lo que más me gustó, por algo decían que era la mejor, por eso todos llevaban su vasito y vaya que despertó mi curiosidad, pero tal vez me esté equivocando, yo no lo creo. En caso de ser así, díganme si existe una mejor bebida que es aquí en Patantla, y yo iré a probarla como catador profesional. Y bueno, no duden en probar esa horchata, nos vemos después en un siguiente vídeo, y no olviden darle like, suscribirse, nos vemos.